bienvenidos al podcast número 566 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de los fotógrafos que tenemos resaca del fin de semana de los fotógrafos que tenemos la semana un poco de treada y de los fotógrafos que siempre sacamos un ratito pues para hacer fotos para hablar con otros compañeros del gremio para intercambiar opiniones y para ver cómo van creciendo los fotógrafos pues que estuvieron aquí hace un tiempo que han estado ahí pico y pala trabajando y que conforme se suceden las semanas los meses y los años y casi los lustros pues vamos viendo que la gente emprendedora la gente que trabaja la gente que pone la carne en el asador pues va obteniendo resultados este programa nos va a servir para dos cosas para ver que vivir de tu pasión es posible que nadie regala nada y para que conozcamos la evolución de un amigo de la casa de un fotógrafo que estuvo por aquí hace pues pensamos que como unos dos años porque la verdad que va pasando el tiempo y se nos juntan unos años con otros vino con un planteamiento bueno pues que ya tenía algún trabajo que quería crecer en las ideas que tenía y mira tú por dónde mira tú por dónde tengo aquí a mi amigo jesús que nos va a contar cómo le ha ido jesús muy bienvenido cómo estás hola mario muchas gracias pues bastante bien no me puedo quejar la verdad que desde aquella vez que hablamos ya que si no recuerdo mal creo que era fase 1 o fase 2 del desconfinado del desconfinamiento digamos la sí por llamarlo de alguna manera y la verdad que vamos sólo puedo decir gracias o sea es una cosa que a raíz de lo como te comentaba en el anterior otras no estuve trabajando durante todo el confinamiento generando contenido a saco gracias a eso y gracias a que se ha formado aquí varios grupos porque desde que te he mandado el mail tengo más novedades aún que bueno si da la casualidad que se montó un equipo de trabajo para poder cubrir los eventos de moda de yo soy natural de habitante vale y en el espíritu pero un segundo qué te parece si contextualizamos cronológicamente para que la gente sepa un poco dónde estabas hace dos años y pues dónde te encuentras ahora porque igual hay gente que no escuchó aquel programa o que lo escuchó pero simplemente no lo recuerda tú dónde estabas en la pandemia vale y qué es lo que ha sido haciendo hasta llegar a este punto pues desde el inicio del desconfinado del desconfinamiento vale yo seguí gestando el mismo contenido que generaba durante el confinamiento vale sí que es verdad que no con tanta constancia es decir yo en el confinamiento escribía un artículo diario en el blog y volvía a la regularidad normal de un artículo semanal vale más todas las publicaciones en redes sociales a través de eso yo me dedico o empezaba a dedicarme concretamente al tema de moda retrato y estudio ok vale bien conseguí posicionarme gracias al confinamiento y al blog como el primer puesto en google a nivel local vale perfecto gracias a eso sí que es verdad que tanto aquí en alicante como en murcia se ha creado un equipo de trabajo todos profesionales del gremio de la moda donde damos cobertura a todos los eventos de moda oficiales y grandes vale de alicante y murcia y cuál es tu papel en ese conjunto de profesionales ahí estoy con tanto como fotógrafo como videógrafo vale un fotógrafo de moda que tiene ya sus 65 años pero ya tiene mucha experiencia el hombre y se le ocurrió la idea y la verdad que vamos cuando me llamó y me dijo yo quiero formar parte y me parece una idea brutal que bien porque lejos de pensar que vas a estar con competencia no con otros fotógrafos que a lo mejor al final o repartirse el trabajo y probablemente o te enteres corrígeme si no es así probablemente te enteres de trabajos que de otra manera ni sabes que existen correcto y podemos dar cobertura a trabajos más grandes porque tú imagínate el trabajo que conlleva una fashion week desde cobertura de foto vídeo backstage eso una sola persona no lo puede cubrir claro es inviable entonces montar un equipo de esas características estamos hablando que podemos cubrir ese evento y más porque aparte de esto tú en tu día a día cuéntanos cómo gestionas tus clientes si tienes un estudio si no tienes estudio y lo haces todo fuera no tengo estudio tengo una oficina donde tengo los ordenadores todo todo pero no lo que no tengo es horario comercial vale detrás de mi marca que es jm2 foto estoy yo solo vale y entonces todo lo gestiono tanto desde desde el ordenador del estudio como en casa con el portátil depende del día si tengo mucho trabajo mucha carga de trabajo lo hago con el ordenador del estudio que es más potente sin embargo si es sólo enviar las newsletters hacer las publicaciones si no tengo bien como digo yo retocar fotos o montar vídeos entonces lo hago con el portátil en casa bien bien y cómo te ha sido ganando la vida y aumentando tus clientes durante estos dos años a base de contenido en redes sociales blog y publicidad en en redes sociales ha sido mi estrategia básica vale que creo que no es una estrategia nada del otro mundo todo el mundo la conoce exactamente de aquella cuando hablamos la otra vez estaba empezando con el tema de los retratos para actores actores y actrices lo recuerdo actualmente se ha montado la primera agencia de trabajo temporal para actores y actrices para dar soporte a la ciudad de la luz aquí en alicante de las cuales todos los todas las fotos de test todos los video books los encargo yo qué bueno qué bueno cuánto cuánto trabajo te ha venido por ahí mira y estás pensando en crecer quiero decir delegar contratar a alguien o de momento te vas acompañando de momento me estoy acompañando pero como ya me voy dando cuenta de que empieza a cometer ciertos pequeños errores pues a lo mejor una publicación que la tenía que haber publicado el domingo se ha publicado el sábado y tal quiero si todo va bien y todo sigue el mismo ritmo para finales de año empezar a delegar empezar a delegar qué es lo primero que delegarías estoy dudando porque o delegaría el reto de las fotos o delegaría el tema de redes sociales que importante hace un par de semanas tuve un webinar con el fotógrafo también de retrato y de moda antonio garci y él decía que él no retoca las fotos se la retoca otra persona que en este caso coincide que su pareja entonces su pareja es retocadora no es fotógrafa y él hace las fotos ya claro pues aparte del vínculo personal existe también el profesional y es ella quien va procesando las fotos david mi compañero david gámez que no puede estar hoy en el podcast también me habló un poco a mí de la figura del retocador no cuando yo generaba un volumen de fotos grande y no me gustaba revelar me decía mario existe la figura del retocador en mi caso yo nunca la necesité ni la utilice porque en mis fotos bueno pues es un tema más artístico que comercial por lo tanto soy yo quien quiere acabarlas pero oye pues no me parece mal y el tema de delegar las redes yo es algo que estoy en conflicto porque yo las delego pero como lo hace uno no lo hace nadie y eso que mi compañera esther pues lo hace lo mejor que sabe que puede y lo hace bien y es creativa pero muchas veces cuando uno delega las redes veo que le faltan alma yo veo que mis redes serían mejores si saliera yo con mi cara contando pues las mil y una cosas que hago a diario lo que pasa es que bueno pues no siempre te pilla inspirado motivado o te acuerdas o tienes ganas o estás distraído con otras cosas entonces delegar las redes es es complicado pero oye se me ocurre preguntar de jesús decías que habías crecido generando contenido lo has dicho dos veces me gustaría que le dijeras al público quiénes son tus clientes y qué contenido ha hecho que esos potenciales clientes en un principio se hayan convertido en clientes reales no o sea qué contenido has generado tú y cómo lo has hecho para que al final oye pues tu cartera de clientes haya aumentado pues te vas a reír porque soy uno de los pocos fotógrafos que no he hecho directos bueno vale ha sido todo a base de post historias tanto fotografía vídeo a eso sí preparando bien bastante trabajando bien el copy y siempre desde el punto de vista formativo mis clientes son yo tengo dos vertientes por un lado tengo modelos actores y actrices para sus books personales sus sesiones tres cuando se quieren presentar a los casting y por otro lado las marcas comerciales que se retroalimentan porque necesitan fotos y necesitan modelos vale para salir en en campañas publicitarias de hecho me acuerdo ahora hace un tiempo que hicimos una campaña para plata número 1 que es la marca esta de juguetes eróticos vale sí la verdad y yo le hablaba la cuando me habló la influencia con la que trabajo para estas cosas yo le decía me metes en cada puro creativo digo porque a ver cómo anuncias esto de manera sutil elegante y que quede urdo y me acuerdo por ahí que hasta tú mismo le diste me gusta esa publicación porque la verdad que nos quedó muy bien pues una chica está tumbada al lado de una almohada y en la almohada está el juguete y está ya con una sonrisa no sé si te sonará me quiere sonar si te soy honesto no la recuerdo a la perfección pero el gesto la pista que me has dado de la chica tumbada parece que parece que lo estoy recordando claro por eso te digo digo porque era eso digo claro es al final tanto las marcas necesitan contenido y contenido de calidad porque si queremos diferenciarnos o cualquier marca si quiere diferenciar todo el mundo hoy en día tiene teléfonos móviles todo el mundo tenemos entonces subir un contenido que no quiere decir que no lo puedas subir sino subir pasar toda tu estrategia en esto cuando el 90% de las empresas están haciendo eso al final eres una empresa más del montón yo lo que les ofrezco a las empresas es decir no, yo te estoy hablando y te estoy haciendo te estoy poniendo un estudio te estoy poniendo una base de datos con más de 2.200 modelos actores y actrices es como todo también me paso con otra marca por ejemplo casualmente una farmacéutica de cosmética que me hablan y tal me contactan genial, sí, sí, claro mándame el producto que quieras que te lo podemos anunciar sin problemas me meto en el perfil cremas hidratantes y bueno chicas monas digo en la base de datos tiene que haber me mandaron pastillas para la próstata a ver cómo anuncio esto claro me tocó contactar con un actor ya mayor ya jubilado con pelo blanco vente para acá vamos a hacer esto porque es que me han metido en otro apuro creativo por lo mismo pero ¿y cómo solventaste ese? con este actor con este actor le dimos le dimos el rollo de partido de fútbol árbitro de fútbol como que sacaba tarjeta roja a los problemas de la próstata gracias a las pastillas ay mi madre qué bueno oye claro aparte de bueno de este contenido que has dicho que has ido generando nombrabas también el blog fíjate que yo creo que cada vez por menos yo ¿no? consumo menos contenido en blogs yo ahora consumo mucho podcast y consumo menos lectura en la web ¿qué has generado en el blog? ¿cómo lo has hecho? han sido artículos todos con 750 palabras mínimas y todos los h1 todo colocado correspondientemente el blog lo sigo manteniendo más que nada por el posicionamiento en google ya no tanto como el contenido aunque sigo generando el contenido el contenido es contenido de valor puro y duro por ejemplo para este el viernes pasado fue para hombres este año como viene otoño pues más que nada pues qué prendas de moda te puedes utilizar que sean básicas para tus sesiones otoñales o sea contextualizándolo a la época en la que vamos igual tú cuando llegue el invierno pues qué tipos de abrigos son los mejores para poder hacerte tus fotos o si te vas a hacer una sesión de estudios de exteriores pues a lo mejor un plumas que está muy inflado y que te deforma tu silueta como modelo actor o actriz no te conviene y te conviene más un abrigo de paño más plano más liso que se ajusta más a tu figura qué bueno qué bueno porque claro todo este potencial cliente aprende también de las directrices que el fotógrafo le da pues bueno en base ya a tu experiencia de haber fotografiado un montón se me ocurre si en este tiempo que has crecido has modificado aunque es un poco lo de menos pero sé que al público le interesa si tu equipo fotográfico lo has cambiado has invertido más o menos te vas apañando y es más tu cabeza lo que crece sí el equipo básicamente yo creo que al 95% se ha mantenido o sea alguna iluminación he podido comprar más y algún fondo pero poca cosa poca cosa he querido más potenciar lo que tú dices la creatividad la cabeza está continuamente aprendiendo continuamente inspirándome sobre todo en mi caso consumir mucho contenido publicitario aunque parezca mentira pero ver muchos anuncios tanto de televisión como del cine porque yo sigo diciendo que es el el claro ejemplo lo tenemos en televisión que tratan de vendernos perfumes cuando no los puedes oler que bueno esa es muy buena sí es publicidad animal o sea es los creativos que están ahí detrás de esas campañas dices tú cómo logran retenerte y atraerte en una cosa que lo tienes que oler es como si te quieren vender comida por muy buena pinta que tenga la comida al final si la pruebas y no te gusta pues con el perfume ocurre lo mismo yo creo que es más fácil que nos por menos a mí que me conquisten un anuncio de comida que de perfume porque verdad la comida entra por los ojos pero el perfume me cachis bueno aunque me pongas que se yo si el perfume tiene toques de madera de plátano y de incienso pues que se yo y me pongan ahí una imagen que vaya acorde pues bien está pero bueno la comida de hecho fíjate ayer en el aeropuerto había una foto de una hamburguesa de McDonald's enorme donde se apreciaba toda la grasa ¿sabes? toda la grasa y yo decía a mí me gusta McDonald's cuidado y yo decía hay que ver fíjate con lo que nos seducen cuando estoy viendo hay toda la grasa que tiene la hamburguesa y vaya por delante que yo me como un Big Mac y me quedo más ancho que alto y además textual pues también te digo tengo otra línea de negocio también que es fotografía gastronómica para restaurantes ¿vale? que hice aproveché y hice un curso de fotografía de alimentos y te puedo asegurar que lo hice en Barcelona y casualmente cuando nos dieron la clase por lo que dices de la hamburguesa si vieses como se hacen esas fotos no te comerías las hamburguesas hay Dios hay mil historias hay 50.000 trucos pues eso pues desde el humo hasta el queso para que no se derrita para que no se funda o sea ver también el estilista culinario ojo como varilla caliente va marcando las rayas de la hamburguesa o como colocan las semillas de sésamo con pinzas para estar donde tienen que estar sí, sí en la academia hemos tenido algún webinar y tenemos algún curso de Adrián Alonso que es gastrofotógrafo de Pablo Gil también especialista en gastrofotografía y nos han contado pues eso las mil y una cosas que hay que hacer y hasta que vemos la imagen final o sea puede ser una composición de montones de fotos en fin que lleva lleva su trabajo duro amigo Jesús me está viniendo a la mente para estos fotógrafos que nos escuchan y que digan bueno pues este tipo está sacando la tarea adelante ¿no? fíjate distintas líneas de negocio cada vez con más contactos generando contenido ¿qué gastos fijos tienes? porque yo creo que la primera la primera es esa ¿no? el que tenga su trabajo por cuenta ajena y quiera un poco seguir tus pasos es decir ¿y aquí cuánta pasta hay que tener? o sea porque bueno tiene un local pero no tiene empleados ¿por dónde irán los tiros? pues yo los gastos fijos son básicamente la cuota del autónomo ¿vale? los gastos del pequeño estudio local la oficina que tengo ¿vale? y luego ya todo el el desgaste mío físico realmente claro pues no yo porque eso sí es una inversión que tienes que estar muy dispuesto a hacer yo ayer a las 5 de la mañana de la madrugada estaba aquí en el estudio haciendo unas fotos porque me contactaron el mismo sábado para cubrir una obra de teatro me llamaron el sábado al mediodía para cubrirlo el sábado por la tarde y entonces el domingo entre todo el material tanto las fotos como los vídeos me puse me encerré aquí me desperté a las 4 de la mañana me bajé del estudio como digo tengo esa ventaja de que no tengo horario comercial no tengo horario persiana entonces como digo yo más que un estudio es un taller de trabajo lo que yo tengo entonces yo me vengo aquí y vas cuando te da la gana veis queridos oyentes o sea no hace falta tener ahí el oro y el moro un montón de material o 100.000 cosas o 100.000 personas trabajando para ti para poder emprender y avanzar como está haciendo Jesús Jesús se me ocurre preguntarte ¿cómo es tu olfato para los negocios hoy? mucho más afinado que antes indudablemente al final aprendes a base de golpes y de errores aprendes a ver las oportunidades de hecho casualmente este fin de semana me han invitado casualmente qué casualidad a un evento de marketing y ventas que se hace también aquí en Lube Space concretamente qué casualidad la entrada vale 300 euros y a mí me la regalan qué bueno qué bueno para algo será ahí iré veré observaré vale de hecho me considero muy observador y como siempre digo ver oír callar y luego actuar en consecuencia es decir vale me invito a agradezco de hecho haré todo el contenido que les pueda agradecer a este evento pero me quedaré con lo que realmente me interese y yo vea que se adapta a mis necesidades o a las necesidades de mi negocio escuchándote hablar corrígeme si me equivoco veo que quizás termines formando a otros fotógrafos no ayudando pudieran ir por ahí los tiros en tu cabeza es una es una espina que tengo clavada quizás más adelante pero ya no solo a fotógrafos también me gustaría más que trabajar con fotógrafos que hoy en día formadores de fotógrafos sois muchísimos vale me gustaría formar a los modelos a los actores y a las actrices darles las directivas que es lo que yo todos los lunes en el mail que mando los lunes con consejos y trucos siempre intento guiarles y decirles tenéis que tener fotos básicamente de estudio mayoritariamente no quiere decir que tengas alguna de exterior pero en el exterior hay que saber trabajarlo como tú bien sabes como fotógrafo de paisaje la composición cobra muchísima importancia entonces cuando tratamos de vendernos en este caso como modelos actores o actrices el producto eres tú si tú te contextualizas en un parque donde hay mucho verde donde hay bancos donde hay jardines al final hay demasiada distracción para el director del casting que está detrás y lo que quiere ver es tu silueta tu perfil tu rostro tu tipo de pelo tu tipo de ojo tu color de ojos etcétera etcétera si no me importaría ya te digo acabar por la línea formativa vale pero de momento aún me veo demasiado pronto de hecho estoy empezando este año empecé a trabajar en verano a escribir mi propio libro vale algún año pues podrá ver la luz pues te voy a dar un consejo si lo tienes claro sustituye algún año por el año tal y que no sea muy tarde porque los libros cuando se demoran mucho cuando se demoran mucho seguramente o sea pocos libros saldrán hoy al mercado que no haya sido escrita esa temática con anterioridad ¿no? y si lo dejas dos o tres años pues al final salen muchas cosas más y uno pierde el fuelle escribir un libro es tremendamente difícil máxime para los que no somos escritores así que si lo tienes en la cabeza dale caña dale caña sí a ver aprovecho los ratos libres tanto de fin de semana los pocos que tengo libres y verano y tal o navidades que es cuando la fluencia de faena baja bastante en mi caso para poder y empezar a pues recamar información estructurarlo para que te hagas una idea tengo más o menos un poco de índice tengo un poco del primer capítulo aún pero bueno es algo que tengo ahí lo tengo como hobby ahora mismo bien bien decías que mandabas un email los lunes cuéntame en qué consiste esa newsletter y dónde se pueden apuntar concretamente mando tres correos semanales ¿vale? no sigo el ejemplo por ejemplo de tu amigo de Paco de tu email diario porque ya creo que es demasiado para mí ¿vale? entonces yo los lunes mando un correo sobre consejos trucos experiencias que me pasan y el cómo pues eso una buena intento transmitir siempre que una buena fotografía ayuda a vender tanto sean personas como productos ¿vale? los miércoles mando esa newsletter tan famosa que hay por ahí en las redes con los castings y ofertas de trabajo siempre remuneradas para modelos actor y actrices y el viernes publico o sea envío el contenido del blog es decir oye he escrito este nuevo artículo trata sobre esto mira que esto te puede venir muy bien pincha aquí para aprender o para descubrirlo oye y no te sentirías cómodo haciendo un podcast de pocos minutos contando cosas de pocos minutos de pocos minutos o sea un rollo así de coger el micro y soltar lo que te está pasando ese día y ya está algo me dice que lo tienes apuntado por ahí ¿no? lo tengo por aquí apuntado tengo varios capítulos ya pensados ¿vale? lo que pasa hasta que no tenga lo tengo aquí en la libreta tengo siempre mi libreta aquí al lado del ordenador para ir con los apuntes pero ya que me gustan hacer las cosas como buen hijo de un maño y cabezón me gustan hacer las cosas bien entonces hasta que no tenga por ejemplo una tirada a lo mejor de 10 capítulos para el podcast no me pongo sí que lo tengo registrado para que no me lo me lo me lo me lo cojan ¿vale? pero es eso tengo a lo mejor 3-4 capítulos escritos no quiere decir que me prepare un guión pero sí unas pinceladas de la idea con la que quiero hablar fantástico entonces lo tengo lo tengo pensado también lo tengo pendiente pero volvemos a lo mismo detrás de todo el contenido que genere detrás de toda mi marca estoy yo solo ¿vale? entonces ah y lo más lo más simpatizante o lo más llamativo es que el equipo que hemos creado de fotógrafos de moda bueno tenemos fotógrafos tenemos agencias de modelaje ¿vale? tenemos personal maquillaje ¿vale? hemos llegado a conseguir que yo creo que para mí ha sido el mayor logro hasta la fecha no quiere decir que conseguir esos trabajos no sean un gran logro sino que los organizadores de esos eventos nos contacten antes para decir vamos a hacer en este caso la pasarela de esta manera ¿cómo veis vosotros la luz? que bueno joder no es poco eso sí que es importante porque muchas personas lo consideran para nosotros ha sido el mayor logro el poder que cuenten con nosotros antes de para decidir porque esto nos pasó por ejemplo bueno ahora dentro de 15 días tenemos otra vez la pasarela aquí en Alicante y ya nos hemos adelantado pero es que el año pasado cuando nos pasó cuando nos presentamos llegamos al evento y lo primero que le hicimos a mí me salió del alma digo ¿por qué me habéis montado la pasarela de moda al revés? ay Dios ¿cómo? se me quedaron las organizadoras que me dicen ¿cómo? digo sí muy sencillo digo sí esto es la Alicante Fashion Week porque la pasarela las modelo o sea las fotos van a ir hacia el mar no hacia la ciudad de Alicante para que se quede la ciudad de Alicante de espaldas este año ya han recaído y han dicho o sea tiene razón tenemos que hacer la del rebelio fíjate 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 qué bueno qué bueno oye Jesús el tiempo va apretando un poco por último bueno no sé si hay algo que quieras comentar que yo no te había preguntado pero antes de antes de eso consejo para esos fotógrafos bueno pues que no vamos a decir que quieran dar el paso sino donde estabas tú hace dos años que ya han dado el paso que ya están empezando que ya han empezado que están teniendo pequeños ingresos cuál sería tu manera de darles un empujón para ayudarles básicamente en animarles en que sigan haciendo lo que están haciendo vale que al final esto se trata de constancia es una carrera de fondo no de velocidad y sobre todo mucho sacrificio muchas horas de sueño perdidas vale pero sobre todo mucho trabajo duro es el pico y pala como tú dices muchas veces el que yo te escucho todos los días de hecho os he escuchado a vosotros tanto a David por un lado como a ti antes de que fuese escuela de fotógrafos vale de hecho yo sí que te voy a preguntar una cosa que yo me quedé con una espina que tengo aquí clavada ay dios que será si el congreso de de passion meeting que ibas a hacer si nos llegó la pandemia mira espera 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 mira aquí mira mira si tengo a mano las acreditaciones mira si tengo a mano las acreditaciones pues fíjate pues es que sabes qué pasa si la pandemia lo tumbó y bueno pues la pandemia supuso un antes y un después también para mi modelo de negocio entonces ahora pues en vez de irme no es que el tema del emprendimiento lo haya dejado pero es verdad que cobran más presencia los viajes fotográficos fíjate que este mes por ponerte un ejemplo pues me he ido a Nueva York e Islandia ahora estoy ahí gestando que si feroes que si dolomitas que si pitos y flautas entonces está en la está en botica está ahí un poco en la trastienda pero no sé cuándo lo voy a sacar honestamente no sé cuándo lo voy a sacar y mira que era chulo el Passion Meeting y mira que era chulo todo llega todo llega yo me quedé con muchísimas ganas me quedé con la entrada sacada con el dinero ahorrado para el hotel todo todo y ¡ah! ¡qué lástima! sí, sí, sí es un modelo a seguir ese tipo de congresos que se deberían hacer muchísimos más sí, sí no lo descarto no lo descarto y mira basta que lo hayas nombrado además mañana tengo reunión con el equipo para ponerlo un poco sobre la mesa porque oye quién sabe pero ¿sabes qué? fíjate que yo creo que no hay tanto interés por lo menos en mi comunidad Jesús no hay tanto interés por el emprendimiento como yo creía es una sensación que tengo y es curioso ¿no? porque es como que hay tanto tanto aficionado a la fotografía tanta gente con tanta pasión ¿no? y tanta gente que da curso tanta gente que quiere tal ¿no? pero luego a la hora de la verdad que digan voy a emprender en serio ahí ya veo que el porcentaje baja pero a lo bestia quizás por eso también al no haber visto yo mucho color pues haya hecho que haya ido por otros derroteros donde sí que he visto más volvemos a lo de antes al olfato sí claro yo fíjate todo el mundo se equivoca a lo mejor identifique ahí que había más interés y sin embargo no y de hecho no me equivoco en decir que no hay tanto interés porque no veo mucha gente que haga cosas nuevas no veo mucha gente que dé el salto no o sea no 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 es que los fotógrafos estén emprendiendo y yo no me esté enterando o o o o lo que eso pudiera ser pero o estén emprendiendo y yo no vea nada no no es que veo que la gente está donde estaba falta hay un empuje a lo mejor son tiempos difíciles ¿no? ahora parece que estamos hay un proceso de recesión económica mucha inflación vaya usted a saber yo respecto a eso también tenía una cosa que decir hay gente que ve que ahora venimos a una gran crisis que la gente no va a consumir que no va a gastar depende como lo quieras ver o yo lo veo con que ahora el trabajador de lo que sea que le gusta y que estudia teatro cine o sea interpretación o modelaje ahora tiene la oportunidad de decir ostras si me hago algo puedo vender y empezar a trabajar también como modelaje empezar a cobrar de eso pues esto depende de como lo quieras ver puedes ver una crisis o puedes ver oportunidades hay que estar ahí amigo ¿dónde podemos encontrarte? dinos web redes pues mi web es jm2foto o sea jm.2 y foto en castellano punto es y en todas las redes sociales como jm2foto perfecto amigo mío pues lo dejo escrito en la descripción de este programa para que la gente que nos ve en youtube o nos escuche a través de cualquier plataforma de podcast se dé una vuelta por ahí se suscribe a tu newsletter y si tienen alguna duda de algo pues que te contacten que me consta que tú vas a responder con mucho gusto sin problema para eso estamos ganos entre todos nosotros sí señor oye un millón de gracias te mando un abrazo fuerte mil muy agradecido porque hayas venido al podcast y si te parece pues dentro de unos meses nos vemos y nos vas contando que tal ¿vale? cuando quieras para mí un honor hasta pronto amigo mío que vaya muy bien oye y nos comemos una paella en Alicante pronto ¿vale? en Alicante son arroces no paellas la primera a la frente nos comemos un arrocito en Alicante adiós amigo hasta luego chao chao amigos míos en Alicante son arroces y no paellas que la paella es valenciana hasta aquí este programa 566 la semana que viene estaré con David Gámez a la semana siguiente vamos a hablar un poco de astrofotografía con fotografiandolanoche.com mi amigo Jordi y bueno así seguimos también tengo otro podcast sobre imprimir fotografías nocturnas como que hay que tener en cuenta y si tenéis alguna idea buena si os queréis pasar por el podcast sugerirme que entreviste algún fotógrafo o lo que sea esta es vuestra casa familia un abrazo y buenas fotos chao chao